Música Alrededor de 50 productos del campo michoacano son ofertados de precios al productor como parte de las actividades de la Cermesa Anual del DIF Estatal que se celebra este fin de semana en el Zoológico Benito Juárez de Morelia. Jitomate, cebolla, chiles, mangos, aguacates, todo lo que necesite un ama de casa, todo lo va a encontrar. Además de contar con una gran diversidad de alimentos de origen local, los costos accesibles contribuyen a un atractivo para los consumidores. El precio de referencia lo tenemos de los productores, nada más vamos a aumentar un poco, que es demasiado poco lo que se aumenta, y son precios muy económicos. Productores agropecuarios de la entidad participan en este evento que pretende recaudar fondos para programas del DIF Michoacán y que completa la tradicional Cermés Anual de la Dependencia. Viene de todo el estado, viene de la costa, viene del lado del oriente, viene de la piedad. Productores agropecuarios no obtienen beneficio de esta venta, ya que en su totalidad de los productos generados se dona al DIF estatal, por lo que su participación, al igual que la del personal de las dependencias estatales y federales, responde a una causa altruista. Nos apoyan todos los jefes de distrito de la secretaría. Los precios de vegetales en el tianguis agrícola del DIF oscilan entre 5 y 15 pesos por kilogramo, además es posible encontrar todas las variedades de frutas, quesos, frijol, arroz, crema y licores. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.